Prima, sin más ni más, fue y pagó un año entero de colegiatura. Y ni siquiera eso, hermanos. Nos dejó dinero para el año siguiente. O sea, nos dejó pagado toda la colegiatura del año siguiente. Nos había dado casi un año y medio de respiro económico a mi mamá y a mí. Y muchos a veces, yo contaba esta historia y me decían, ¡Ay, qué suerte la tuya! Decimos, ¿no? Pero, queridos hermanos, no es suerte. Cada cosa que pasa en nuestras vidas, desde lo más chiquitito, desde que nos despertamos cuando, cuando despertamos en la mañana y sabemos que podemos respirar, podemos levantarnos. Ese es un regalo de Dios. Hasta los regalos más grandes que nos da. Nos da el trabajo, nos da la familia, nos da la salud. Entonces, tenemos que estar agradecidos, hermanos. Y cuando alguna de estas cosas falte, nunca olvidemos decir, Jehová proveerá. No hay que preocuparnos, hermanos. Estamos en un momento un poquito crítico de nuestra sociedad. Tal vez empeore, tal vez mejore, no sabemos. Pero siempre en la mente, en nuestras oraciones, tenemos que decir, Jehová proveerá. Ese es mi testimonio, queridos hermanos. Muchas gracias. Bueno, hermanos, vamos a agradecer a Efraín con un saludo adventista. Sabemos que cada testimonio es una lección de vida para nosotros y también para los que nos están oyendo. Muchas gracias, Efraín, por compartir este espacio con nosotros. Ahora voy a invitar a Nathalie, que ya nos tiene el concurso. Nathalie, bienvenida. El espacio es tuyo. Nathalie. ¿Aló? Hola, hola. Ahora sí, Nathalie, bienvenida. Estamos ahora en el concurso. El espacio es tuyo. Muchas gracias. Hola, feliz sábado, chicos. ¿Cómo están? Bueno, el concurso para esta tarde es un video, pero lastimosamente no puedo subirlo al Zoom. Si alguien de ustedes sabe cómo subirlo, me ayudaría. Estaría muy agradecida, por favor. ¿Sabes, Bladie? Sí, hay un ícono verde en la parte baja que dice compartir pantalla. El video, por si acaso, ya tiene que estar corriendo. ¿Aquí compartir ya después? Hay una, seguramente el video ya hazlo correr. Y en donde está el video, haces clic y compartir. Ah, ya. Espera un momentito. Ahí en la parte baja, igual en tu celular, vas a poder, que va a decir compartir con sonido, haces clic también ahí y la mandas a compartir. Muy bien, mientras Nathalie va encontrando el video, a los demás, darles una bienvenida a los hermanos de Escobaruría, a los hermanos de Pacasa. También veo que hay hermanos de Viejo Pacabana, de Bajo San Antonio y Alto San Antonio. Así es que una bienvenida. Somos 32 participantes. Desmediatamente seguramente se van a ir apuntando los demás. Así es que estamos también a la espera que el Pastor Masi, con el tema central, va a ingresar ya dentro de muy poquito. Así es que, mis queridos hermanos, bienvenidos. Ahora sí, Nathalie, vamos. Está cargando todavía. Está cargando, bien. Está cargando. Esperemos, no se preocupen hermanos. Es lo que siempre pasa con esta aplicación. Es una aplicación donde hay que compartir, se puede compartir videos, fotografías, documentos. Así es que una aplicación completa, que nos ayuda a nosotros que estamos en cuarentena, a poder compartir lo que es este hermoso sábado. Normalmente en casa uno lo hace, pero siempre salir, es bueno, perdón, salir de la rutina. Estar en casa y ver rostros nuevos, rostros conocidos, o quizás algunos que no hace mucho tiempo no los están viendo, poder verlos. Aquí veo en la lista de los que entraron, está nuestra familia Martínez, si no me equivoco, desde Cochabamba. Así es que un fuerte saludo a ellos, queridos amigos ahí, que nos están acompañando desde Cochabamba. ¿Ahí ya lo pueden ver? No. Y ahora, ¿qué hago? No sé. Este Nathalie, vamos, enviámelo a mi Facebook, y yo lo voy a mi WhatsApp, y yo lo puedo bajar. Mientras podemos continuar con el siguiente punto, y volvemos contigo. Porfa, gracias. Lorena. Ya, bueno, hermanos, mientras Nathalie prepara su concurso, siempre hay fallas aquí en las aplicaciones. Mientras Nathalie hace su concurso, vamos con Gotitas de Salud a cargo de nuestra hermana Nathalie de Escobar Uriah. Nathalie, Nathalie, ¿dónde está Nathalie? Estaba por ahí. No, si quieren podemos pasar al siguiente. También. Ahí está Nathalie, Nathalie. Ahí está Nathalie. Tienes que activar el audio de tu celular, Nathalie. Perdón. Ahora sí, Nathalie. Hola, ¿cómo están? Feliz abad. Hola, Nathalie. El espacio es tuyo. Bienvenida. Muy bien. Les pasé una diapositiva, si me la pueden ir colocando. Sí, enseguida, Nathalie. Ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Vamos a ver, mira. No lo quieren. Ahí está. Muy bien. Como verán, les voy a hablar sobre un jugo para la galleta de la piel. Si hay hermanas y también obviamente varones que siempre les gusta tirarse la piel, pues ahí viene lo más conocido y son verduras conocidas, podríamos decir. Los ingredientes están ahí, el pepino, apio y jugo de piña. Esos tres vamos a usar. Podemos pasar a la otra diapositiva. Hola. Ya. Bueno, ahí ya saben, esos tres ingredientes tienen que ponerlo, todos los ingredientes, obviamente, lavado adecuadamente. Adecuadamente ponen en una licuadora. ¿Por qué más comien? Sí, una vez licuado todo esto, todo sirven en el platito. Se sirven todos los que quieran cuidarse en la familia, la piel. Obviamente esto también sirve para desinfectar. Si algún rato han comido demasiado y están con alguna indigestión, les ayuda también eso a poder mejorar su estómago, una limpieza para que no les haga daño también en la piel. ¿Qué más? La otra diapositiva. Muy bien. Ahí les muestro otras ayudas que ayudan en la en la belleza de la piel y y esto es lo que yo más aplico siempre, tomar agua y no no fría ni caliente, caliente, sino tibia es lo mejor y a los que desean adelgazar también les ayuda bastante, pero tomen ocho vasos diarios, agua tibia, tratan de cumplir durante el día, obviamente en ayunas también es muy importante tomar el agua hasta dos vasitos tómense a media mañana, una hora antes o después del almuerzo también, por la tarde otro vasito y al antes de dormirse otro vasito que tratan de cumplir los ocho vasos diarios que es muy importante para nuestro nuestro cuerpo, nuestra piel y lo más importante no exponerse demasiado al sol sin ponerse alguna algún protector solar, ¿no? porque si se si se exponen así nomás nos puede dañar de diferentes maneras el sol que hoy en día también está afectando mucho y a cuidarnos eso sería mi pequeño espacio de gotitas de salud preparen ese jugo con pepino, apio y jugo de piña que son ingredientes bastante buenos y fáciles de encontrar en el mercado eso es amigos ya bueno, gracias hermana Nelly por este espacio gracias por compartir estos datos creo que algunas personas ya sea varones o mujeres nos gusta cuidarnos la piel y esto es realmente muy importante para nosotros para mantener nuestra salud también ahora sí vamos contigo Nathalie con el concurso que creo que Vlad te estaba ayudando falta todavía no me envió ah, alguien me envió este voy a tratar de pasarlo a la computadora así es que si gustan mis queridos hermanos vamos a vamos a tener un pequeño cántico o un video que ustedes van a poder observar mientras vamos preparando lo que es el video de Nathalie muy bien así es que enseguida les pasamos el videíto para que ustedes puedan observar estos 3-4 minutos que dura el video muy bien aquí está entro en tu templo santor en el tiempo quiero adorar como tú deseas quiero servir como tú me pides todos bienvenidos aquí todos somos hijos creados por el mismo Dios amados por su mismo Hijo después de seis días después de crear la vida al ver que todo al ver que todo estaba bien al ver que todo estaba bien no hiciste un templo de piedra no fundaste una iglesia para adorarte para adorarte oh Dios aló Blady sí volvemos ya tenemos el el video así es que mil disculpas hermanos no es fácil trabajar solo ahora sí Blady muchas gracias voy a explicar en qué va a consistir el concurso ¿me escuchan? sí Natalie te escuchamos bueno el concurso consiste va a haber una serie de preguntas es una serie de preguntas generales es todo y ustedes tienen que adivinar la opción correcta Blady tiene que parar tiene siete segundos Blady el video va a correr de siete a cero entonces tú tienes que parar un aproximado en el cuarto para que puedan adivinar no sé cómo están haciendo acerca de eso pueden levantar la mano o pueden escribir directamente en el chat ¿cómo lo hacemos? en el chat ya entonces ustedes escriben la opción que a ustedes les parece correcta y bueno eso va a ser en esencial son aproximadamente 20 preguntas pero son muy fáciles y son de conocimiento general vamos a empezar entonces Blady tienes que parar antes que se le cero entonces para que no vean la opción correcta a ver vamos a hacer el intento déjame ver aquí está ¿cuántos segundos dijiste Nathalie? sí ¿cuántos segundos? cuatro ahí ustedes ya tienen que mandar las respuestas cuatro segundos sí cuando ustedes cuatro preguntas se preocupan esta es la primera pregunta ¿volucro se respira por su hormona? cuatro lo paras ¿cuál es la pregunta correcta? digo el ejercicio correcto ya pueden estar escribiendo en el chat ah Nelly levantó la mano Nelly ¿la primera que levantó la mano Nelly? sí aquí dice Nelly escríbelo ahí en el chat espérenme aquí muy bien Nelly entonces vamos a ver las respuestas a ver si no Nelly ¿cuál es la respuesta? A dice que es Adel A A A ¿está bien? sí escribí en el chat la A ¿está bien? vamos a ver vamos a vamos a correr el video y con lo que hicieron y vamos a B B era la B ¿quién ha respondido después de Nelly? qué mal la suerte nadie respondió correctamente creo la familia Aroquipa respondió B pero no levanta la mano sino respondió directamente ya esta entonces la vamos a anular pero ya saben la Hermeneus más o menos entonces esta ya no vamos a hacerla valer la siguiente sí vamos a la segunda país donde está prohibido el vigor para lograrlo por favor ¿cuál de estos tres incisos es la respuesta correcta? ¿quién ha escrito por chat primero los que están viendo el chat? Loreda ayúdanos con eso por favor por favor Lore ya está bien el primero que respondió en el chat fue la familia Aroquipa ¿qué inciso respondió? a ver déjame ver la familia Aroquipa respondió el inciso A ya después de la familia Aroquipa ¿quién respondió? Mónica Herrera se fue con la B muy bien después después la familia Paco Chávez también con la B el hermano José Álvarez con la C y ahí finaliza ya muy bien entonces vamos a cubrir el video para ver cuál de los bueno vamos a darle un punto a Mónica entonces que ella dijo el inciso B vamos a seguir Gladys por favor ¿cuál de estas dos opciones es? ¿cuál de estas dos opciones es? Muy bien vamos a pedirle a Lore ¿quién escribió primero Lore? Ya la familia Martínez escribió primero y se fue con la letra B Muy bien sí efectivamente es correcto a ver vamos a ver un punto para la familia Martínez entonces vamos a seguir con el video ¿quién escribió quien escribió primero el chat Lore a ver Ivette y fue el inciso B bueno vamos a ver si efectivamente era el inciso B ¿cuál de estas dos opciones es? ¿cuál de estas dos opciones es? ¿cuál de estas dos opciones es? eso es bueno aquí está ya bueno la anterior la anterior pregunta era efectivamente el inciso B así que Ivette tiene un punto vamos al siguiente perdón mil disculpas vamos con el siguiente ya gentilice de Bulgaria y la C loco ya vamos a ver cuál es la la persona que escribió primero en el chat ya a ver la primera persona que escribió en el chat es Daisy y se fue con la letra B Daisy con la letra B bueno a ver otra opción ¿quién es el segundo? el segundo que escribió fue Efraín y es la letra C ya bueno vamos a ver si es correcto lo que escribieron ambos cuál de bueno un punto para Efraín entonces esa es la otra pregunta esa es la otra pregunta muy bien Plata están dando una opción el chico me llegó un mensaje de J 1990 y es ¿quién es él? la letra B ya a ver quién es que se identifique si no no vamos a hacer valer 1900 dice J 1900 ¿qué inciso dijo Flores? el inciso B ya y cuál es el segundo después de él quién escribió fue la familia Martínez sí se fue con el inciso A bueno a ver vamos a ver cuál de estos inciso A entonces vamos a ponerle un punto a la familia Martín el colaje no se obtiene el colaje no se obtiene que latina vamos a ver ¿quién fue primero Lore? a ver fue B y se fue con el inciso A a ver vamos a ver si es correcta de hecho es correcto muy bien vamos al siguiente Vlad ¿quién respondió primero Lore? fue otra vez Ivette y se fue con el inciso C ya vamos a ver ¿quién más respondió? a ver luego una respuesta diferente nos la dio nuestro hermano Josué y se fue con el inciso B Josué con el inciso B vamos a ver cuál es la respuesta con el inciso B B Brasil Josué tienes un punto entonces ¿quién respondió primero? ¿quién respondió primero? ¿quién respondió primero? ¿quién respondió primero? inciso A muy bien la otra persona otra persona que respondió diferente fue la familia Martínez con el inciso C a ver vamos a ver cuál es la respuesta esta cosa aquí entonces muy bien entonces vamos a darle un punto a Ivette y ver ¿quién escribió primero? ya a ver el otro fue la familia Martínez con el inciso B primero ¿quién me dijiste? la familia Martínez con el inciso B ¿y el otro? ¿el otro que respondió diferente? el otro fue Efraín con la respuesta C muy bien vamos a ver cuál entonces es la respuesta ah ninguno de los dos hay una tercera persona que respondió A y fue Ivette muy bien ¿le damos el punto? no ya no le den puntos están todos ya está divinando porque ha escrito al mismo tiempo que todos vamos a la primera persona que me llegó su respuesta fue Nelly que fue el inciso A muy bien vamos a ver la respuesta efectivamente está bien está bien vamos a la siguiente la dispararon casi casi ¿Lore? ¿quién? ya la primera respuesta que me llegó fue de Adriana Alcón y se fue con el inciso A el hermano Alex lo anotó en su pizada primero yo lo vi ¿cuál es hermano? hermano ¿cuál es su respuesta? ¿nos puede pasar el pizarrón a la cámara lo más cerca posible? es una A también entonces vamos a hacerle valer al hermano Alex y la otra persona que respondió diferente Adriana no la otra persona que respondió diferente fue el hermano Josué y usted fue con el inciso C muy bien entonces primero ha respondido el hermano Alex y después la otra respuesta diferente fue Josué ¿verdad? Adriana igual respondió la misma respuesta pero ¿quién respondió primero el hermano Alex o Adriana? yo lo vi al hermano Alex antes que era el hermano Alex bueno pues vamos a ver la era la B la B ninguno de los dos recientemente ya el primero que me llegó fue de Efraín que es la letra C el otro diferente que me respondió fue Daisy con la letra B muy bien vamos a darle un punto a Efraín entonces vamos con las dos últimas por favor muy bien muy bien ¿dónde estás o dónde estás o dónde estás Irlanda? Suecia Suecia por el chat jóvenes por el chat ya la la primera respuesta que me llegó fue de la familia Estrada y se fue con el inciso A el otro que me respondió fue el JA 1900 con la letra C y eso es todo muy bien vamos a darle un punto a la familia Estrada primera la la familia Paco ay yo era primero ya no sé quién Lore Vlad la familia Paco ya vamos a muy bien bueno vamos a decir la familia Estrada tiene un punto Mónica un punto la familia Martínez dos puntos Ivette tiene cuatro Efraín tiene dos Josué tiene uno Nelly uno y Daisy también uno entonces Ivette ganó el concurso de esta tarde con cuatro puntos muy bien Natalie va a hacer llegar el premio Ivette ella ya ve después de la cuarentena en qué momento muy bien vamos a dar un fuerte gracias un saludo a Natalie por el esfuerzo algo diferente y algo que podamos compartir todos tenemos a nuestro pastor distrital pastor Eloy está ahí por favor puede activar su audio pastor queremos que mande un saludo a todo el distrito están alrededor de 35 participantes hermanos muy buenas tardes un feliz sábado feliz sábado pastor feliz sábado pastor un gusto un gusto de verlos a la familia haciendo el programa por este medio felicitar también a Vladimir al hermano Alex estoy viendo ahí a los hermanos familia Chávez Lorena y ahí están escuchando haciendo este programa muy bueno muy bonito así que sigamos disfrutando sigamos adelante con el programa y que el Señor esté con nosotros muchas bendiciones muchas bendiciones muchas bendiciones feliz sábado sigamos pastor por favor en estos momentos ya estamos en los momentos de oración antes de pasar al tema central así es que querido pastor el espacio es suyo entramos en el momento de oración en estos momentos muy bien vamos a orar hermanos entonces recuerden recuerden que estamos orando por la vacuna que vacuna puede puede aparecer puede surgir eso es nuestro pedido de oración pero también vamos a orar por los que están estudiando la biblia por nuestros hermanos por nuestros hermanos necesitados tal vez por todo aquello entonces queridos hermanos ruego que podamos inclinar nuestros rostros y vamos a orar padre bendito que estás en los cielos agradecidos estamos por la vida que nos das por la oportunidad de que nos das alabar tu nombre por la oportunidad de que nos das de abrir tu palabra meditar encontrar aliento fortaleza a través de tu palabra y gracias padre te agradecemos porque tú nos sostienes rogarte también señor por el pedido de que tenemos como pueblo de dios pueblo de adventista porque tú puedes hacer señor que aparezca una medicina para esta pandemia y pedimos también que muy pronto podamos salir de esta situación solamente encomendamos en tus manos nuestras vidas y que en estos momentos difíciles tú nos des tranquilidad y fortaleza también querido padre rogamos por los estudios bíblicos que se está haciendo por este medio que muchas personas pueden conocerte y bendícenos señor hoy estamos conectados en línea en este programa de jóvenes culto joven bendice también al pastor quien va a predicar y nos ponemos en tus manos y querido dios tu espíritu santo nos acompaña a cada uno de nosotros en los hogares templos que lo estamos realizando y también señor tu espíritu santo nos guíe nos dé esperanzas señor se haga tu voluntad y bendice este programa lo rogamos humildemente en el precioso y nombre de tu hijo amado jesús amén 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 ya bueno hermano antes de entrar con el tema central no nos olvidemos que hay un espacio más que es conociendo algo nuevo a cargo de nuestra hermana jocabet muy bien antes de pasar al tema central jéssica ya entró por favor ella que pueda presentar a nuestro invitado de esta tarde por favor muy buenas queridos hermanos bueno podernos encontrar de esta forma verdad que no importa si es virtual la verdad lo importante es que Dios nos está dando la oportunidad de podernos ver a través de nuestras pantallas hermanos tenemos esta tarde invitados especiales para la parte musical tenemos a nuestra amiga Lisset Lisset Marivaceli vamos a darle un saludo y para el tema central nuestro querido pastor Javier Masi ya entonces antes de dar inicio a estos espacios vamos a proseguir con el programa tengo entendido que el tema central de jéssica directo al tema central así es jéssica bueno ¿dónde podemos a ver espérame bueno creo que que tenemos ya vamos entonces muy bien hermanos ¿cómo están? muy buenas tardes a los que recién pudieron entrar al link de su vamos a dar la bienvenida a nuestro pastor Javier Masi que es el departamental o el secretario de nuestra de nuestra misión boliviana occidental vamos a dar un fuerte saludo mis queridos hermanos al pastor Javier ¿cómo está pastor? el espacio es suyo querido pastor gracias tengan todos un feliz sábado pero yo quería ahí anunciar a Javier Javier no sé si tenías un concurso o que era la actividad no hay ningún problema yo estoy dispuesto a esperarles a ustedes desearles un feliz sábado Lorena a ver a quienes veo por acá pastor Eloy familia Paco Chávez un saludo a toda la familia y los veo a toditos juntos Dios los bendiga ahí Javier la familia Martínez Reinaldo Jéssica gracias por la invitación Jéssica un feliz sábado también ahí está Digna Solís la hermana Digna también la vemos Aide Adriana Daisy Virginia familia Estrada ¿no? está de de Vladi y ahí hay varios que estoy todavía viendo acá reconociendo Dios los bendiga es un gusto estar con ustedes yo voy a esperar yo quiero participar del no sé si es concurso la actividad que tienes Javier Buenas tardes feliz sábado a todos no sé ¿me escuchan? sí sí muy bien muchas gracias en sí el espacio era conociendo algo nuevo ¿no? ya que más antes había pasado dale así yo conozco a todos de paso también si vamos a conocer a los nuevos que están acá ya muy bien bueno este espacio busqué muchas cosas ¿no? que quería darles pero voy a hablar acerca de las grandes maravillas que Dios nos ha dado no sé si pueden ver hay una imagen ¿logran verlo? hola hola se ve muy bien miren yo en esta tarde quería hablar de las grandes maravillas que Dios nos ha dado y uno de ellos son los árboles Dios nos dio n cantidad de árboles pero me llamó a mí la atención cinco tipos de árboles que posiblemente están en extinción la imagen que tenemos ahí es de un árbol llamado la sabina dice que se encuentra este árbol en las islas canarias en un lugar llamado el hierro dice que este es un árbol muy peculiar no sé si pueden ver ya que esto es causante de los fuertes vientos que azota el lugar también les voy a mostrar otro árbol que también mire Dios fue tan maravilloso de darnos tan lindos árboles es este mire el siguiente es un árbol llamado tecoya que se encuentra en California Estados Unidos es uno de los de los árboles uno de los vegetales más grandes a nivel mundial dice los el 2010 se encontró un ejemplar que mide aproximadamente 100 metros de altura y 10 metros de diámetro imagínense hermano cuán maravilloso es Dios por habernos dejado tan hermosas tan hermosos árboles hay otro árbol también que quiero compartirles con ustedes otra imagen que es este árbol es muy peculiar miren hermanos este es el árbol que aún no tiene nombre pero es muy particular por las largas y gruesas raíces que tiene hace que este árbol esta especie es una de las más extrañas a nivel mundial y vamos ya casi esperando con los que Dios nos había dado este árbol llamado tule dice que es de origen mexicano con un diámetro aproximadamente de 25 a 30 personas no sé si estarán viendo si son personas delgadas o son gorditos pero en la información decía de 25 a 30 personas y pesa aproximadamente 600 toneladas es un aproximado imagínense hermanos existen no solo esa cantidad de árboles sino existen una infinidad nosotros sabemos que Dios puso en esta tierra cada cosa con un propósito yo creo que los árboles están puestos con un propósito que es ayudar el medio ambiente ya que en la actualidad muchos países están terminando con la vegetación pocos son los países que viven con las vegetaciones que son los árboles las plantas y aún mantienen y gracias a ellos nosotros también podemos recibir lo que es el oxígeno lo que nos ayuda a nosotros a sobrevivir hermanos yo creo que en esta época yo creo que la tierra está descansando mucho sabemos que estamos con lo del virus con lo del COVID 19 en la cual a nivel mundial muchos están en cuarentena no están saliendo de sus casas se están quedando en reposo en casa para no posiblemente contagiar tal vez Dios nos dio este virus para que nuestra tierra nuestro planeta que descanse podemos ver hermanos en distintos lugares que estamos ahí tenemos la compañía de la familia Martínez que está de Cochabamba yo creo que la contaminación disminuyó mucho no solo acá en Bolivia sino a nivel mundial cosa que eso es muy favor ahora hermanos los árboles son de mucha vitalidad sabemos que para nosotros es una gran ayuda y no sé son tanto para las sombras la actualidad se usa los troncos para hacer papel tan cosa que no debía ser algo muy bueno porque vamos talando árboles perdemos la vegetación y se va terminando poco a poco en los árboles y estos árboles no sé si vieron son muy peculiares son muy bonitos y bueno creo que en Bolivia no hay ni uno están en otros países entonces hermanos esta pequeña curiosidad también es para nosotros si tenemos en casa cuidar los árboles yo acá en casa tengo dos árboles de ciruelo entonces tener que cuidar los regalos aparte da vida si nosotros tenemos alguna plantita en casa no sé la casa se ve más viva más atraente pero si no hay nada imagínense hermanos un lugar donde no haya nada de vegetación nada de árboles sería un lugar muy apagado entonces aparte de tener una curiosidad que es muy importante de esos árboles también tener en cuenta del cuidado de ellos ya que nos ayudan mucho en nuestra vida es así hermanos gracias bien vamos a agradecer entonces a Jocabet ahora vamos a levantar otros manitos es un agradecimiento muchas gracias Jocabet sin duda los árboles son muy importantes para nuestra vida para tener una sobrevivencia adecuada muy bien ahora sí vamos a pasar a lo que es la ofrenda musical para ello voy a pedir a Liz vamos a saludarla por favor nuevamente todos ella es miembro del distrito de Cupini entonces ella nos va a deleitar con una ofrenda musical su micrófono Liz creo que está cerrado habilita hola 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 amigos muy buenas tardes feliz sábado todo el distrito es un gusto poder contactarme y poder también alabar a Dios aunque en unas circunstancias difíciles pero somos hermanos todos y estamos contentos de poder hacerlo en esta semana de oración quiero cantar una canción una canción muy especial que habla justamente de la muerte de Jesús para que Dios sea alabado para que Dios sea alabado gracias bye hay que apagar los micrófonos los micrófonos los micrófonos hay que apagar el micrófonos moriste en una cruz resucitaste con poder perdona mis pecados hoy sé mi Señor mi Salvador Cámbiame y hazme otra vez ayúdame a serte fiel Cámbiame y hazme otra vez ayúdame a serte fiel moriste en una cruz resucitaste con poder perdona mis pecados hoy sé mi Señor y Salvador Cámbiame y hazme otra vez ayúdame a serte fiel Cámbiame y hazme otra vez ayúdame a serte fiel amén feliz sábado para todos amén de todo amén de todo amén muchas gracias querida Liz por tan linda alabanza recordarles por favor que cuando estemos cediendo el espacio a alguien más por favor podamos deshabilitar nuestros micrófonos para que no ocurra ese tipo de interferencia muchas gracias Liz nuevamente ahora sí vamos a dar espacio entonces a nuestro pastor Mazi nuestro pastor Javier Mazi vamos a levantar nuestras manitos y vamos a recibir entonces a él gracias Jessica tengan todos muy buenas tardes feliz sábado a cada uno de ustedes es un gusto estar en este culto J y gracias porque a ver los árboles cumplen una función muy importante esta tarde vamos a hablar de algo muy interesante el tema de esta tarde y voy a compartirlo ahí el powerpoint titula de esta manera se llama dice viralicemos el evangelio vamos a hablar de algo que a ustedes les gusta hablar acerca de qué comunicación internet qué más quién de ustedes no tiene un whatsapp quién no tiene un facebook todos tenemos instagram hay muchas maneras de comunicarnos y qué interesante hoy mientras estos días de cuarentena estamos yo creo que lo que más hemos tenido alcanza ha sido eso y cómo no yo creo que hace unos meses atrás nadie planificó ni pensó que íbamos a entrar de esta manera y que tal vez la tecnología iba a ser el medio que íbamos a utilizar para comunicar y hacer culto jota el día de antes de ayer el miércoles tuve una reunión de pastores y un pastor ya con mucha experiencia y a punto de jubilarse él decía cuando yo empecé en el ministerio hace 30 años atrás imagínense 30 años atrás él mencionaba decía solo escuchamos por rumores que por ahí decían cuando salen los primeros celulares algún día por aquí vamos a poder ver a alguien frente a frente y él dice nunca pensé que tan rápido iba a llegar ese tiempo que hoy en día tengamos que utilizar lo que es las redes esta comunicación para poder comunicarnos pero también interesante ver que la palabra de Dios mencionaba Daniel ya decía que en los postres días la ciencia aumentará se refería no solamente al tema del conocimiento ciencia del conocimiento de la Biblia sino también a la tecnología al avance tecnológico que el mundo iba a llegar y que está llegando hoy en día pero todo eso también es interesante ver que Dios lo dirige y hoy en la tarde yo quiero hablar acerca de ese tema el tema dice realicemos el evangelio y de que vamos a hablar vamos a hablar justamente de lo que es como utilizar los medios que es lo que yo puedo hacer que es lo que me dice la palabra Dios y el primer texto que quiero compartir con ustedes es este de acá Mateo 24 14 así que voy a pedir ahí voy a ahí a Lorena estás con la poderla de Caleb así que Lorena si puedes leer este pasaje que está en Mateo 24 14 por favor para que todos te escuchen ahí está la pantalla también compartida y si la tienes en la Biblia bien también por favor prefiero buscarla en la Biblia bien Mateo ¿cuándo? 24 14 ya Mateo 24 14 dice y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin interesante este texto lo hemos leído muchas veces ¿no? y será comunicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el vendrá el fin ¿no? en este capítulo es el capítulo y el 25 más en el cual Jesús empieza a hablar del hecho de que él va a irse y que va a retornar es el versículo donde le preguntan Señor ¿qué señales sabrán de tu venida? ¿cómo es que nosotros sabremos que tú vas a volver? ¿qué va a haber? y el Señor mencionó dijo ¿no? una de las cosas será comunicado este evangelio del reino en todo el mundo por eso hemos resaltado esta palabra será que dice común comunicado predicar tiene que ver con comunicar también hablar la comunicación es justamente eso ¿no? entonces cuando nosotros hablamos de utilizar estos medios que ahora estamos teniendo que el Señor nos ha dado para que lo hagamos un algo parecido también nosotros encontramos acá Marcos 16 15 ahí a ver déjenme ver quiénes están voy a pedir a alguien a Jocabet por favor Jocabet hazme el favor de leer Marcos 16 15 que es lo que nos dice Marcos 16 15 hablando sigue de la predicación del evangelio y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura bien tanto Mateo Marcos que es lo que mencionan nos hablan de que tenemos que hacer algo y cuál es dedicar el evangelio no nos está hablando de una acción que debemos desrealizar y esto y esto un poco ya viralizado actualizado hoy en día tal vez a la tecnología podría decir de esta manera hablando de nosotros que manejamos la tecnología muy bien que estamos en el internet dice no haciendo una adaptación Marcos 16 15 si tú tienes a tu alcance la tecnología te diría de esta manera y les dijo ir por todo internet y predicar el evangelio a todo internauta si nosotros nos vamos aquí atrás nos dice la palabra de Dios ir por todo el mundo ahora la pregunta es ¿podemos salir en este instante por todo el mundo? no ¿estamos en qué? en cuarentena nos gustaría ir ¿dónde? Brasil varios lugares pero es interesante todo el mundo en este instante ¿cómo se ha puesto? en cuarentena son pocos los países que no están en cuarentena pero también debemos entender algo ¿no? no estamos como se dice atados podemos cumplir la misión y dice por eso y les dijo ir por todo internet y predicar ¿qué? el evangelio a todo internauta no sé si ustedes han lanzado en el internet hay una aplicación hay una página en la cual por segundo te muestra cuántos mensajes son mandados de whatsapp cuántos videos son enviados en youtube cuántos mensajes por el facebook se mandan y es millones imagínense ¿y eso es por qué? por por segundo por segundo nosotros estamos acá en cuarentena pero el señor nos dice ir por todo el internet y predicar el evangelio a todo internauta ¿qué está queriendo decir esto? la palabra de Dios que nosotros debemos ingresar a este medio hoy en día y a todo el que ingrese debemos de predicarles la palabra la palabra de Dios ¿amén? entonces nosotros no nos podemos quedar como jóvenes teniendo el alcance y teniendo el conocimiento de la tecnología sin hacer nada tenemos que hacer algo por quién tenemos que hacer algo por Dios ¿no? muchos de los hermanos de nuestra iglesia hablando del caso mío de muchos pastores que están ya casi por jubilar si quisieran tener la capacidad la tecnología de poder manejar todo esto pero muchos no lo pueden pero aún así buscan los medios porque hoy en día el objetivo ¿cuál es? predicar el EVAN el evangelio ir por todo el mundo ir por todo el internet y predicar a toda persona predicar a todo internauta a toda persona que ingresa entonces esa es la la misión por la cual nosotros estamos ahora qué interesante hablando de predicar hablando de la comunicación del internet hoy en día el ENG de Juey dice de esta manera dice en estos días de intenso viajar son mucho mayores que en el tiempo de Israel las oportunidades desde la se unirse con hombres y mujeres de todas las clases y de muchas nacionalidades ¿no? hoy en día por la forma de comunicación de transporte es más fácil tener contacto con las personas ¿no? hay muchas oportunidades desde que dice desde la desde relacionarse del internet y otros medios más miren la segunda parte de de esta cita dice las avenidas de tránsito se han multiplicado por miliares Dios ha preparado maravillosamente el camino obreros evangelicos página 365 las avenidas de tránsito ¿qué se refiere? las formas de comunicarse los medios como podemos llegar a muchos lugares dice que Dios ha preparado todo eso con un fin de predicar el evangelio entonces ¿no creen que esto no está dirigido por Dios? sí está Dios está controlando este mundo es bien claro cuando lo menciona y lo dice entonces Dios también vio el momento justo y adecuado ahora que tenemos a nuestro alcance muchas cosas más inclusive el tema de la tecnología hoy en día para poder seguir haciendo grandes cosas para Dios para seguir predicando la palabra de Dios hay oportunidades como dice acá desde la de relacionarse ¿no? ahora que hay otro texto que tal vez muchos de ustedes lo lo conocen ¿no? y quiero pedir a Vladimir que está ahí que nos pueda ayudar Éxodo 4 capítulo 4 versículo 2 y el versículo 17 que es lo que dice Éxodo 4 2 y 17 17 pues Éxodo por favor Éxodo 4 2 dice ¿qué es eso que tienes en tu mano? le preguntó Jehová Éxodo 4 17 dice y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales qué interesante ¿no? en estos dos versículos vemos dos cosas importantes número uno es justamente el llamado que Dios le hace a Moisés ¿no? desde el capítulo 3 el capítulo 4 es la continuación cuando Dios cuando Moisés perdón se encuentra con con Dios ¿no? y le dice la labor el trabajo que tiene que realizar y justamente el himno de Dios el versículo 4 dice entonces Moisés respondió diciendo y aquí de ellos no me creerán no oirán mi voz porque dirán no te ha aparecido Jehová mira qué interesante en un momento no quiso cumplir la labor ¿no? dijo no señor van a creer y Jehová le dijo en el versículo 2 le dijo ¿no? ¿qué es eso que tienes en tu mano? y él respondió ¿qué le dijo? una una vara contestó ¿quién? Moisés ¿no? entonces el señor una vez que le contestó eso ¿qué le dijo? anda toma la vara y haz con ella lo que te he ordenado hacer ¿no? el señor utilizó aquello que tal vez nadie pensó yo creo que ni siquiera Moisés que iba a ser un instrumento eficaz y poderoso para predicar la palabra de Dios y para sacar a su nación en este caso de Egipto pero hicimos una adaptación de este texto a la actualidad y diría de esta manera entonces Dios le preguntó si en este caso estuviéramos nosotros Dios nos preguntaría ¿no? ¿qué es eso que tienes en tu mano? y en este instante a ver ¿qué es lo que tienes en tu mano? ¿qué es? es un celular ¿no? todos tenemos hoy en día por eso estamos a través de este medio ¿qué es eso que tienes en tu mano tú en este instante? y un celular contestó ¿quién? Javier contestó Vladimir contestó Lorena contestó Jessica contestó la familia Paco ¿no? contestaron ahí Reinaldo Pastor Eloy Efraín Ailín ¿qué es lo que tienes en tu mano? y es la verdad ¿no? hoy en día todos tenemos ¿qué? un celular y el Señor te dice anda toma tu celular y haz con él lo que te he ordenado hacer ¿para qué utilizó la vara Moisés? para predicar y para acercar a su pueblo ¿y el Señor qué nos dice hoy en día? anda te dice ¿qué es lo que tienes ahí? tienes un celular ahí en tu mano te dice haz con él lo que te he ordenado hacer el Señor nos ha dejado hoy en día queridos jóvenes un medio que podemos nosotros utilizar ¿para qué? para predicar también la palabra de Dios ¿no? si nos dio el conocimiento hoy en día la capacidad de entrar en una era tecnológica y tener la facilidad de comunicar sobre el internet no fue producto de la casualidad si hoy tenemos al alcance un celular por el cual podemos comunicarnos mandar mensajes mirarnos observarnos como lo estamos haciendo ahorita el Señor que te dice haz con él lo que tienes lo que tienes que hacer y añade ¿no? en el libro de Fundamento de Educación Cristina dice los inventos de la mente humana parecen proceder de la humanidad pero Dios está detrás de todo ¿amén? ¿quién inventó el celular? ¿quién inventó el tema del internet las computadoras todo ello? ¿qué es lo que dice Dios que inspiró en el que tú dice los inventos de la mente humana parecen proceder de la humanidad pero Dios está ¿qué dice? detrás de todo ¿amén? Dios es quien dirige a Dios fue quien colocó el conocimiento en las personas para que pudiéramos tener al alcance un celular que pudiéramos tener hoy en día lo que es el internet el tema de las computadoras todo ello Dios ha estado en todo eso por eso luego dice Él permitió que fueran inventados los rápidos medios de comunicación para el gran día de su prepa de su preparación qué interesante ¿no? es saber que detrás de todo esto Dios está al mando por esa razón Dios nos pide que hagamos eso y mucho más ¿no? este texto es conocido ya terminando al final lo han debido de leer muchas veces dice de esta manera dice no Isaías 52 7 dice cuán hermosos son sobre los pies ¿qué dice? del que trae buenas nuevas del que anuncia la paz del que trae nuevas del bien del que publica salvación del que dice tu Dios tu Dios de Hina Isaías 52 52 7 cuán hermosos son este pasaje está diciendo en pocas palabras dichoso feliz estás al agrado de Dios aquel que dedica tiempo para llevar la palabra de Dios es un texto utilizado muchas veces y va encajando inclusive con quienes con los comportores que predican la palabra de Dios que caminan y tocan puerta en puerta el Señor está agrado con todo aquel que le dedica un poco de tiempo para poder llevar la palabra de Dios hoy en día el Señor te dice lo mismo si tú utilizas adecuadamente los medios que tienes te va a decir de esta manera cuán hermosos son en internet el perfil de Facebook el canal de YouTube la cuenta de Instagram la cuenta de Twitter el que publica salvación cuán hermoso es si tu internet tu perfil de Facebook tu Instagram todo lo que tienes lo estás utilizando para qué dicen pocas palabras para predicar la palabra de Dios le iba la pregunta para todos nosotros ¿realmente estamos utilizando esto? ¿estamos predicando la palabra de Dios a través de todos estos medios? mi Facebook refleja y es un medio por el cual alguien puede llegar a conocer a Dios los videos que subo en YouTube llevan un mensaje para que algunos digan si es el momento tengo que conocer a Dios si posteo una foto en Instagram ¿qué tal esa foto? dice me gusta porque realmente es un mensaje que les da esperanza ¿qué tal los mensajes que envías por el Twitter o que tú escribes por el Twitter? pues acá nos dice algo muy interesante dice es hermoso al Señor le agrada cuando tú por tu perfil de Facebook de YouTube de Instagram de Twitter de blogs o más ¿qué haces? publicas publicas salvación ¿amén? el Señor se agrada con eso el Señor está feliz ¿por qué razón? porque sabe que tú estás utilizando estos medios estas herramientas ¿para qué? para llevar salva salvación entonces querido joven hoy en día estamos en una era digital en una era de mucha tecnología y el Señor se agrada porque sabe que si hoy eso ha llegado hoy en día es porque Dios sabe de eso pero más está agrado de él ¿por qué razón? porque a través de eso tú puedes hacer grandes cosas puedes decir cuán hermoso es ¿no? si tú utilizas todo esto en Facebook Instagram YouTube para poder llevar salvación a las salvación a las personas querido joven Dios te pueda bendecir en gran en gran manera Dios te pueda guiar ¿no? y hoy en día que estamos ahí en cuarentena utilizamos todos los herramientas habidas y por haber para poder predicar la palabra la palabra de Dios que Dios pueda bendecirte ¿cuántos quieren orar en esta tarde? decirle Señor ayúdame para que a través de la tecnología de mi celular a través de los mensajes de mi cuenta de Facebook de Instagram de los videos que comparto por YouTube le vemos salvación ¿a quiénes? a las personas ¿cuántos quisieran pedirles al Señor? ¿saben qué haremos por eso? si tal vez hoy no lo está haciendo quién sabe tal vez que Facebook no está cumpliendo esa función ¿no sería lindo hacer un compromiso con Dios? ¿no sería lindo decir hacer un cambio de repente en tu perfil en tu muro y que tu muro realmente se refleje y lleva a las personas a conocer a Jesús? creo que eso es lo mejor que podemos hacer para Dios ¿no? y hoy en día eso es lo que el Señor desea ¿no? que a través de todos estos medios la gente nos pueda conocer la gente pueda llegar realmente a conocer a Jesús a través de quienes a través de nosotros ¿cuántos quieren orar por eso? puedo ver tu mano podemos orar ahí con la mano enfrente podemos hacer un compromiso con Dios decirle Señor ayúdame quiero realmente que la tecnología que mi página de Facebook de Instagram de YouTube todo realmente te refleje a ti que sean medios que podamos utilizar ¿para qué? para elevar salvación amén amén ahí con la mano al frente vamos a orar querido Jesús queremos darte gracias Señor porque sabemos que detrás de todo lo que está aconteciendo ahora tú estás dirigiendo Señor y tú ya profetizaste Señor que en estos tiempos la ciencia aumentaría Señor pero al profetizar eso también sabías que eso sería uno de los medios que utilizaríamos para predicar y hoy nos das ese privilegio Señor es cierto estamos cada uno en nuestras casas encerrados en cuarentena pero Señor podemos utilizar muchas cosas estos medios Señor podemos utilizar el celular el internet Señor el Whatsapp el Facebook querido Padre para poder llevar salvación a las personas Señor y queremos pedirte justamente eso Señor bendice a cada joven a cada hermano acá del sitio de Villa Copacabana Señor cada uno de ellos que si tiene la oportunidad el medio los recursos para tener a su alcance este medio de comunicación Señor que lo utilicemos de la mejor manera para compartir salvación Señor y si de repente no lo estamos haciendo ahora no teníamos conocimiento ayúdanos a hacerlo y si de repente tenemos que cambiar algo tal vez en nuestra página en nuestra forma de publicar de hablar te jodamos que tu Espíritu Santo nos ayude en ello Señor que tú nos ayudes para que podamos realmente hacer un cambio y ser las personas y los jóvenes que tú decías que sean Padre querido bendice este grupo tan lindo de jóvenes seas tú con ellos Señor dirige su vida dirige sus pensamientos Señor que tú puedas estar al control de la vida de ellos Señor y si de repente alguno de los que están ahorita acá está pasando una situación difícil Señor que nadie conoce tal vez querido Padre dejamos en tus manos Señor tu obra es querido Padre tu Espíritu Santo esté con el Señor y que tú puedas intervenir en su vida querido Padre para darle fortaleza esperanza Señor y solución a la situación que estás atravesando te agradecemos pedimos esto en nombre de Jesús amén Señor gracias Dios les bendiga que tengan un feliz sábado un abrazo virtual para cada uno de ustedes que Dios pueda bendecirles a cada uno vamos a agradecer les decía por favor a nuestro querido Pastor Javier muchas gracias por el mensaje por habernos acompañado esta tarde esperamos que más adelante cuando ya podamos reunirnos nuevamente retornar a nuestros templos también pueda estar con nosotros acompañándonos en nuestros diferentes programas que el Señor lo bendiga sea en su casa y en su familia querido Pastor un saludo donde quiera que ustedes vayan listo igualmente un feliz sábado aquí con mi pequeño igual le decíamos un feliz sábado Dios les bendiga ¿cómo están hermanos? muchas gracias Pastor Pastor gracias Pastor Eloy gracias feliz sábado quería yo animarles a los hermanos nosotros hemos tenemos una canastita aquí aquí ya los voy a mostrar esta es la canastita que tenemos entonces está con algunos víveres tenemos que llenar más todavía ¿no es cierto? no es que esta va a dotar son los son los hermanos para entregar a los hermanos necesitados si alguien necesita entonces también puede venir a la casa ustedes también hermanos pueden colectar a fin de que podamos también hacer llegar a nuestros hermanos necesitados y quiero decirles también queridos hermanos este el hermano Walter yusco está predicando a partir de las 7 por facebook podía él manda saludos yo me he contactado con él y me dice que están siguiéndole a él no sé cuántas personas en argentina en brasil en eeuu así están muchos están siguiendo en méxico y lógicamente aquí alto san antonio manda un saludo al distrito de villa copacabana y anima a que nosotros podamos seguir orando estudiando escuchando también entrando conectándonos tal vez con él el mensaje que está dando hermano Walter yusco él manda saludos a cada uno de ustedes reciban hermanos y de nuestra parte también un feliz sábado que el señor nos bendiga entonces sigamos con el programa muchas gracias querido pastor nuevamente igual un abrazo fraterno para usted para su familia muy bien gracias por todo ahora vamos a continuar ya para ir cerrando nuestro programa vamos a cantar el canto tema de este año que es el todo por él voy a pedir a Vladimir que por favor no nos ponga en pantalla sí hijito no puedo volver a volver a la reunión no se ponga 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Jessica, ¿no se te escuchó nada? ¿Ahora sí? ¿Algo? Ahora sí. ¿Ahora sí se escucha? Sí, Jessica, se te escucha. Un poquito más fuerte, Jessica. Sí, que por favor. Está bien. Voy a pedir que por favor nuestro hermano Alstra dirigirnos con última oración y así podamos dar por culminado el programa de J.A. Esperando siempre que el Señor pueda acompañarnos a cada uno de nosotros, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Sobre todo pedir tal vez por aquellas familias que están pasando por un momento difícil ya sea económico o en algún aspecto de salud. También por aquellos que están arriesgando sus vidas, ¿no? Por el bien de todos. Eso es lo que es hermano. Por favor, querido hermano Alex, dirígenos con la última oración. Santo y bendito Padre, Señor, que estás en los cielos, te agradecemos siempre, Señor, porque tenemos los medios, Señor, para estar reunidos, para adorarte, Señor, y también aprender, Señor, de tu palabra. Pedimos, Señor, nos bendigas. Bendiga a cada hijo tuyo, Señor, de tu iglesia. Bendigas a nuestros seres queridos también, para que no afrontemos estos problemas que están pasando en el mundo, sino que tú nos ayudes a salir adelante. Bendícenos esta semana también que está viniendo. Bendícenos en las actividades que tenemos en casa también. Bendícenos a pasar en familia con los hijos, con los familiares, Señor, y a Estados Unidos también, Señor. Te pedimos tu bendición. En nombre de tu hijo, Madre Jesús. Amén. 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 Muy bien, entonces, queridos hermanos, gracias, Ladrina, gracias, Vladimir, gracias a todos nuestros hermanos, Joca, B, Nelly, gracias por la colaboración, que el Señor siempre los cuide. Entonces, llegamos a la parte final de nuestro programa. Feliz semana y que Dios nos salió. Antes de retirarnos, por favor, queridos hermanos, por favor, les voy a pedir que activen la cámara, el video, por favor, de cada uno de ustedes. Vamos a sacar una fotito en general para poder subir a Facebook y ver que hay mucha gente que estuvo participando de esta actividad. Por favor, ahí está Efra. Muy bien, Emilio, gracias. ¿Quién más están ahí? Ailén, hermano Natán, Daisy, hermanos Martínez desde Cochabá. Muy fuerte saludo también a ellos, se conectaron con nosotros. Muy bien. ¿Quiénes más? Gracias, Ivette, Daisy, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Muy bien. Muy bien, un fuerte saludo, mis queridos hermanos. Nuevamente, agradecer a Dios, también a nuestro pastor Eloy, que él ha sido quien nos ha provisto esta parte del Zoom, como ustedes saben. Esta aplicación solamente dura 40, 45 minutos, pero ahí nuestro pastor, gestionamos con él para que nos pueda prestar su usuario. Y con él estuvimos todo este tiempo, casi ya, casi dos horas de lleno estuvimos en esta. Ahí va la fotito, hermanos. Todos saluden. Vamos con una mano. Eso, muy bien. Bien, Lorena, chicos, vamos, siempre en familia, la familia Chávez igual. Muchas gracias. Muchas gracias, queridos hermanos. Nos estamos, Dios mediante, reencontrando el siguiente sábado, por la tarde. Vamos a tratar de compartir entre todos nosotros. Pastor, por último, las últimas palabras. Queridos hermanos, felicitarles por este programa que se ha realizado y damos una cálida feliz semana. La familia pastoral, aquí estamos en familia también nosotros. Y queridos hermanos, oren a las 7 de la mañana, 7 de la noche. Y estemos también leyendo, capaz, el libro de Camino a Cristo, la Biblia, el deseo de todas las gentes. Podemos reunir a la familia siempre en la mañana, en la tarde, y hacer el culto familiar. Y capaz que en la familia hay algún hermano que no está bautizado, podemos también dar estudio bíblico. Podamos animarlo, fortalecerlo. Entonces, queridos hermanos, sigamos en comunión con Dios. Y reitero que el hermano Walter Yusco va a estar predicando todas las noches. Vamos a también, podemos entrar, bajar el audio, si no, en Facebook, ¿no es cierto? Y desearles, queridos hermanos, un feliz semana. Que el Señor esté con ustedes. Cualquier situación, estamos pendientes. Ustedes nos pueden llamar, capaz, alguna necesidad económica, víveres. Ustedes también vean, hermanos, un poquito alrededor de la zona donde ustedes están. Para que podamos entre todos ayudarnos. Mutuamente, a fin de que podamos estar nosotros también con el Señor. Y también recibiendo asistencia de alimentos, todo aquello. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga en esta semana. El Señor esté con nosotros, fortaleciéndonos a través de su palabra. Bendiciones, hermanos. Un feliz semana. Feliz semana. Nos vemos el siguiente sábado. Gracias. Un feliz semana, Pastor. Gracias. Gracias.